Pasamos a otra información, y es que Toquisha, Dios mío, en Univision. Toquisha en Univision, miren. Qué talaje. Dicho lo viejo. ¿Qué? Toquisha en Univision, la exponente de música urbana, María Juana, que ella ama. Me gusta más que ella hablo, mío. Ella, ella. No, 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 a ti te gusta. No, no. El exponente de música urbana, María Juana, ella se llama María Juana, conocida como Toquisha, fue entrevistada en el programa Despierta América de la cadena de Univision, donde habló en exclusiva sobre sus controversias, letras en las cuales no deja nada a la imaginación. La intérprete de Desacato Escolar también aprovechó su participación en el programa internacional para enviar un mensaje a quienes piden que se asesore su música. Recordemos que hace unos días, la urbana dijo durante una entrevista que los padres son los responsables del contenido audiovisual que consumen sus hijos y ella no como exponente. pero que la música, claro, en parte, sí, pero la música es mundana, la música es, yo no puedo controlar un carro que pase por allá toda. ¿Tú entiendes? Eso no se puede. También, mira, los padres tienen que ver que es lo que escuchan sus hijos, pero yo creo que ya él le va a la mano, sí. De todas... Ponle los pollitos, pero yo puedo estar que no te lo baila. ¿Eh? No. Ponle el toquiche. Los que van a bailar es el tiquitín. Ponle el tetejo. El kililín es el que van a bailar, oíste. No, el kililín es el tema mío nuevo, el kililín. Eso es lo que tú vas a bailar, le vas a poner ahí el teléfono. Oíste, pa' que te... Baby, viene el tema nuevo, papá Tarima, el kililín. El kililín, ya tú sabes. ¿Cómo? Con el palabreo mío, que eso es mío, que no es el kililín, que las mujeres tienen... No, no, que las mujeres tienen su kililín, hay que... Venga acá. Eso no es que diga... Pues viene una muchacha que se ha pegado así, las redes la pegaron a ella, las redes. Y hay que dársela, porque ha sonado bastante lo que se llama la clase del teteo del bajo mundo. Y se ha pegado, toquicha. ¿Qué podemos nosotros hacer con eso? Vamos a ver la entrevista, vamos a ver la entrevista. En el 2016, tuvo su primer encuentro con la música. Y es allí cuando escoge irse, según ella, por una línea de música trap cruda y real. A mí me gusta mucho el rock. Yo siento que el trap es el rock moderno. Tiene esa agresividad, tiene esa expresión rebelde, tiene esa rudeza, ese sentimiento del rock. Me siento libre, siento que expreso lo que deseo, lo que he vivido, lo que he visto, expreso mis fantasías. Pero en tu caso, ¿por qué tanto sexo, tanto morbo, tanta droga en las letras de tu música? Yo vengo de una crianza explícita, agresiva. Tengo eso por dentro. Tengo todo eso por dentro. En el momento en el que me pongo a escribir, se ha dado un desorden, se ha dado un desacato. Sale toda esa energía. En el barrio no te pintan las cosas. Es solo que yo preso. ¿Qué piensa tu familia de lo que canta y lo que hace Tokicha? Mi mamá, siempre, siempre mi mamá me ha apoyado, siempre, siempre me ha apoyado, siempre ha dado para mí, siempre ha sido, siempre me ha entendido y ha aceptado todo lo que soy. ¿Qué pensaste tú o qué sentiste tú cuando Bad Bunny dijo que él era fan tuyo? Sí, está dura Tokicha. Hay dos canciones de ella en mi playlist. Me emocioné mucho, me sentí muy feliz y agradecida porque soy fan de él y me encanta lo que hace. Recibir un bonito mensaje de alguien así que está a un nivel súper alto, pues es una emoción y una señal. El fin de Tokicha es reconstruir las percepciones y normas sobre la mujer, dejando atrás estereotipos de género. ¿Por qué decías abrir OnlyFan? Siempre quise abrir OnlyFan porque, primero, yo siempre he hecho contenido erótico. El morro, algo que yo de la niña lo tengo. Así como tengo el arte, como tengo la creatividad, la imaginación, también siempre he tenido ese morro. Siempre fui una niña muy fresca y lo sigo siendo. Y ahí aprendí cómo sacar el dinero y desde entonces, pues, ese es mi sustento. Tokicha, en República Dominicana han lanzado una campaña donde hay muchas personas que le piden a las autoridades que paren tu música, que no te dejen cantar, que no te den permisos para hacer conciertos. ¿Qué le puedes decir tú a esas personas? Paramos tu quicha, vamos a parar tu quicha, pero y entonces los feminicidios, los robos, ¿cómo paramos eso? ¿Cómo paramos el odio? ¿Cómo paramos la envidia? ¿Cómo paramos la venganza? ¿Cómo paramos todas esas cosas que sí, realmente son antivalores? Yo cambiando te lo bate, desde tu mujer, ya pasé a tu cuaremate. A mí no me importa ya, de esta mierda estoy cura. Yo soy una cínica, tú sabes que me la voy a cobrar. A mí no me importa ya, de esta mierda estoy cura. Yo soy una cínica, tú sabes que me la voy a cobrar. Ahí está, ahí está, ella como que no es muy loca, ¿no? Dije que, no, ella tiene, ella tiene su... Ella está cuerda. Claro, ella está cuerda, ella lo que está utilizando, claro. Eh, guau, eh, qué chico guau, tú eres chico guau. Enamorado. Enamorado de Toquicha está tú. Oficiado. Oficiado, guau, que no todos los locos se buscan. Todos los locos quieren una loca. Señores, ahí está Toquicha. Una artista allá, imagínate por qué. No me imagino yo con ella para hacer. ¿Eh, para hacer, va? O aquí en el Parque Duarte, tú y ella las dos seis días, ¿eh? Hablando los dos del amor. ¿Eh? Y entonces ahí está lo que la gente, a mucha gente no le gusta, llenan de odio. Pero el éxito está ahí y Dios lo ve también. Si usted está haciendo lo malo, es decir que... Le van a pasar factura. Pero ella lo está usando como negocio. El OnlyFan. De ellas, OnlyFan. Ay, yo voy a hacer OnlyFan. Yo, OnlyFan. ¿Quién me lo va a hacer OnlyFan? ¿Tú sabes quién es el OnlyFan? ¿Eh? No, no, yo lo puedo poner ahí. Aguanta de 10 dólares. Yo creo que aguanta así 10 dólares. Uno de 15. ¿Eh? Uno de 15. OnlyFan. Para pastarima ahí. Wow, así, con una foto ahí. Chico, wow, ¿eh? Eso. Viene otra, viene otra ahí. Wow, ¿eh? Después un OnlyFan. No, hey, lo voy a hacer ahorita. ¿Quién me puede ayudar? ¿Es Santiago para ayudar con eso? Un OnlyFan. Él sabe, tiene suscribirte, rubio, pinto. Yo lo único que tengo suscrito es de Toquilla. ¿Eh? Es de Toquilla solamente que pago por ella. ¿Tú estás suscrito a Toquilla? Claro. ¿Cuánto, cuánto es? Cinco dólares. Ah, no, pues yo puedo poner tan alto, ¿no? No, no, hay que ponerle tres dólares. Sí, eso hay que tratar de cinco dólares. ¿Es verdad que es cinco dólares? No, no, mentira. Tiene que estar más alto. Adiós. Diez, son diez o más. Son diez o más. No, veinticinco, papá. De Sandra. No, hay gente que le quiere poner de más. Veinticinco, no, de más. Quiere ponerle. Voy a hacer OnlyFan. Yo voy a hacer uno de cinco. Señores, llegamos al final. Del programa Los Asobrosos. Lo más duro, lo más bestial que hay a esta hora. Todos los días, de lunes a viernes. Estaremos aquí a las cuatro de la tarde. Por el canal 10 de Tenedor. Señores, hasta mañana. Sigan en las redes. Ahí, tenedor.com.do. Y Neto Flow. Cinco, seis en Instagram. Papá Tarimo Oficial. En la de Pueblo, hoy a las ocho. Usa tu macarilla. Tú sabes que te amarras.